Rosa de los Vientos Laberintos sin final Su única frontera Es vivir en libertad Retar su destino Por amarla una vez más Lleva en los bolsillos La ilusión de ese deseo por conquistar Huye del huracán Buscando a Sara en algún lugar Dando la espalda a su porvenir El amor es un motivo para mí Huye del huracán Siente en su alma lo cerca que está Piensa en su Sara y llega a sentir La ciudad perdida está Por destruir Hay un paraíso en el cielo cree que está Se ha montado sin permiso En el tren que a su estación le llevará Huye del huracán Buscando a Sara en algún lugar Dando la espalda a su porvenir El amor es un motivo para mí El amor es un motivo para mí Huye del huracán Siente en su alma lo cerca que está Pensando sin pensar La ciudad perdida está La ciudad perdida está Por descubrir No, 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 no Se ha marchado en busca de su Sara Huye del huracán Huye del huracán Y el ventasará en aquel lugar Donde los sueños se pueden cumplir Volverá a su lado y la podrá Huye del huracán Hacia un paraíso lleno de luz Cerquita del barrio De la eternidad La ciudad perdida acaba De todas La ciudad perdida acaba De todas Hacia un paraíso lleno de luz